... Siempre que viva la alegría de mi gente, señores y señores... ...y mis mujeres de Cádiz, siempre con la alegría... ...llega la primavera, llega la feria, llega las casetas... ...llega el rocío y se ponen en marcha... ...bueno, en marcha llevan un montón de tiempo... ...haciendo esos preciosos vestidos... ...que vamos a ver en un desfile de moda... ...que vamos a tener, ¿cuándo? ...el próximo 6 de... ...¿qué sábado? ...sábado, señoras y señores... ...la Asociación Sociocultural Mujeres de Acero... ...presenta el desfile de la primera colección de trajes de flamenca... ...ahí está, y tenía que ser con aire escaletero... ...porque si no, si no le faltaba algo a esos trajes... ...pues bienvenida, muy buenos días... ...buenos días... ...¿cómo estamos? Muy bien... ...hay que ver que no paráis, ¿eh? No paramos... ...nos cansáis... ...no nos cansamos... ...qué bueno... ...qué alegría... ...qué alegría... ...verdad que sí... ...bueno, pues con nosotros... ...Maripaz Acedo a mi derecha... ...la secretaria... ...Conchi Domínguez... ...que es la señora presidenta... ...buenos días... ...buenos días, papá... ...que voy a ponerse firme para verla... ...y la vicepresidenta... ...que es María José Canto... ...¿no? ...buenos días... ...y bueno, tenemos aquí a la invitada de honor... ...y que la hemos dejado para la última... ...que es María Soledad Rodal Claret... ...exacto... ...y bienvenida... ...por primera vez aquí en nuestro programa... ...y bien hallada... ...¿quién es esta gatitana? ...que es de la viña... ...de la viña... ...no... ...yo en la viña ahora tengo mi taller... ...que hace un año que lo tengo allí... ...¿y de qué calle? ...¿en qué calle la asiste? ...en los calles... ...ah, yo he nacido en San Juan de Dios... ...ah, en San Juan de Dios... ...soy de San Juan de Dios... ...he vivido durante 25 años... ...que no es mal sitio, ¿eh? ...no, no, estupendo... ...todos los sitios de Cádiz... ...eso es un estupendo... ...eh... ...lacé allí... ...y viví allí... ...y cuando me casé ya me fui a vivir a Porta Tierra... ...he vivido durante 25 años... ...¿al extranjero? ...en la laguna... ...sí, pues parece un coño... ...pero sí, y cuesta trabajo... ...bajar, como decimos nosotros... ...bajamos a Cádiz... ...que pena, que pena, que pena, de verdad... ...yo no sé los demás... ...los demás gaditanos que viven en Porta de Tierra... ...y que... ...a lo mejor le cuesta trabajo por lo que sea, ¿no? ...ir a Cádiz, ¿no? ...al caja antiguo, ¿no? ...pero muchas veces estamos deseando... ...pero a lo mejor por no... ...tener las circunstancias... ...que pena, ¿verdad? ...cara mí, Mariso, acaba tú de decir... ...ay, Manoli, acaba tú de decir una cosa... ...los gaditanos que viven por la tierra... ...le cuesta trabajar ahí a Cádiz... ...mídate, tiene toda la palabra que tú has dicho... ...a Cádiz, sí, porque están trabajando aquí en Porta de Tierra... ...es que Cádiz es el casco histórico... ...claro, es que Cádiz es Cádiz... ...es que, es así... ...esto es el extranjero, como decíamos el principio... ...es que es el extranjero, ¿no? ...es que es verdad... ...que esa era, o sea, amor... ...cuesta, cuesta... ...sin embargo mi esposo nunca salió aquí en Porta de Tierra... ...nunca salió y quería irse a vivir a Cádiz... ...hasta que conseguimos hace ocho años irnos a vivir a Cádiz... ...y allí vivimos desde entonces... ...o sea que vivís en Cádiz... ...en el balón, ahora vivimos en el balón... ...ah, pues mira... ...nos compramos una casa aquí... ...y vendimos la nuestra aquí en Porta de Tierra... ...y nos compramos una allí... ...y montamos un monté en mi talla, vamos... ...vamos, que Porta de Tierra también es muy linda, muy bonita... ...sí, claro, la esencia... ...y los señeros es Cádiz... ...a mí me gusta mucho Porta de Tierra, las calles tan soleadas... ...las calles, las plazas... ...esa caleta, esa alameda... ...la plaza mina, bueno, la plaza España... ...es que todo, Candelaria... ...es que Cádiz es muy bonito... ...todo el mentidero que no se ve enfadera... ...y barrio de la viña, mi barrio de la viña... ...que no se aguanta esas Cádiz... ...tan marineras, tan carnavaleras, tan flamencas... ...y en especial el barrio de la viña... ...hay que quitarlo... ...lo he quitado... ...en especial el barrio de la viña... ...y todos son muy gaditanos... ...pero el barrio de la viña es que chorrea... ...es que es un barrio que tiene mucho sol... ...es que olor a roca... ...a caleta por todos los rincones... ...porque en otra parte de Cádiz no... ...se puede oler a mar... ...pero es distinto al olor de la caleta del barrio de la viña... ...es distinto por completo... ...y esa calle de la Palma, mamá... ...esos árboles tan bonitas... ...o esa calle de la Rosa, ¿no? ...y tantas otras calles tan bonitas... ...con la calle de San Nicolás... ...esos fritas de mora con esos árboles... ...es precioso el barrio... ...y también es donde vive Marisol... ...es muy bonito el barrio... ...el barrio muy cerquita... ...el barrio muy bonito, ¿eh? ...primo hermano de la viña... ...bueno, por supuesto que sí... ...pues sí que es verdad... ...y dónde tiene el taller... ...en los callejones José Cubile... ...justamente a la vera de dónde está el Cristo en la pared... ...ajá, mira, ahí lo tiene... ...y es una tienda que se dedica a vender... ...de todo tipo de confesión o solamente... ...es un taller de costura... ...me dedico al arreglo y a la confesión de vestidos... ¿Cómo se llama? ...el taller de costura Marisol... ...Marisol... ...y pues me dedico a los arreglos... ...y a la confesión de vestidos... ...lo que más me gusta son los trajes de flamenca... ...siempre me ha gustado hacer... ...y tenía la ilusión de hacerlo... ...hasta que un día ella me... ...te volvieron nombre... ...me propusieron... ...no, me lo propusieron... ...es curioso, mira, me lo propusieron el año pasado... ...y dije que no por lo precipitado... ...lo que no propongan ellas... ...por lo precipitado que era... ...y este año le dije... ...Conchi, quiero hablar contigo... ...dice, a lo que me digas sí... ...no sé si se lo leería... ...o no se lo leería... ...pero es que quiero hablar... ...dice, que sí, que sí... ...que ya te digo que sí... ...que sí, que a lo que me digas sí... ...digo, pues quiero hacer desfile... ...y dice, pues te digo que sí... ...y entonces nos puso... ...vamos, se puso más mano la brana... ...porque yo lo que me he dedicado... ...ha sido ha sido a la confesión... ...y ellas han organizado todo... ...han escrito, han mandado... ...todo lo han hecho ellas... ...nos ha costado un trabajito... ...porque hemos... ...con estos días de Semana Santa... ...hemos costado un... ...que es de carta, que es de cosas... ...para el ayuntamiento... ...para pidiendo... ...porque claro... ...para pedir la tarima... ...para pedir la tarima... ...la pasadela... ...que nos va a dar 12 metros de tarima... ...para que pasen... ...eso... ...una tarima para... ...el coro rociero... ...entonces todo eso... ...las vallas... ...las vallas... ...la carta para la policía... ...qué bueno... ...claro, sí, sí... ...las vallas... ...los contenedores... ...porque la verdad es que... ...también vamos a poner una barrita... ...para recaudar dinero... ...porque nosotras... ...la asociación nuestra... ...no la pagaba el ayuntamiento... ...pero con la crisis... ...no nos la paga... ...y no tenemos que buscar dinero... ...para pagar nuestras sedes... ...y que sacan de donde sea... ...entonces donde sea... ...entonces pues nosotros... ...ella... ...a contar con nosotras... ...nosotras hemos contado con ellas... ...y en conjunto... ...una vamos a ayudar... ...una a la otra... ...a la otra... ...hombre, así como la... ...la casa... ...las ciudades... ...y las personas van avanzando... ...apoyándonos los unos en los otros... ...y desde cuándo está cosiendo Marisol... ...de toda la vida... ...no, no... ...los trajes... ...ah, bueno... ...ya marcha forzada... ...ya vamos a marcha forzada... ...pero sí... ...ya hay... ...de 23 a 25 vestidos hay... ...no sé si se haría una selección... ...y sacaremos... ...o... ...colaboran muchas mujeres... ...y quieren muchas sacarlo... ...entonces yo creo que van a salir todos... ...para que todas puedan... ...puedan salir... ...y... ...llevo ya 5 o 6 meses... ...cosiendo... ...a marcha forzada... ...5 o 6 meses... ...a marcha forzada... ...y casi todas mujeres de acero... ...va a llevarlo, ¿eh? ...ah, sí, las mujeres de acero... ...casi la mayoría... ...también ya, y también ya... ...también ya, y también ya... ...también ya... ...y la verdad que pedí colaboración... ...enseguida todas se prestan... ...estoy aquí para probarme vestidos... ...si puede ser... ...si no puede ser... ...no importa... ...que lo saque otra... ...en fin, la colaboración ha sido buenísima... ...se ha emborcado todo el mundo... ...tanto ella como la gente... ...el barrio es encantado... ...yo estoy muy emocionada... ...yo estoy muy emocionada... ...es más que un barrio... ...es una familia... ...la verdad es que... ...con la Federación de Peña... ...con Manolo Henry... ...nada más que le decimos... ...esto... ...pum... ...corriendo... ...es que... ...es que con el barra viñeta... ...de verdad... ...con los comerciantes... ...con todo... ...es que no se aguanta... ...es que tiene muchísimo arte... ...porque es que... ...mira... ...ayer... ...nosotros tenemos... ...en nuestra sede... ...tenemos un cartel... ...¿no?... ...el alagramo nuestro... ...de mujeres de acero... ...y ya con el de... ...con la calor... ...se iba viniendo para abajo... ...y digo yo... ...mira... ...me gustaría ponerle... ...una maderita... ...para... ...ponerlo fuerte... ...para que no se caiga... ...pensamos enseguida... ...en... 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 ...y es verdad que es lindísima... ...enseguida nos pusieron... ...todo tan fácil... ...fuimos yo y Maripá... ...lo pusieron... ...lo cogimos... ...es que... ...es que de verdad... ...mucha gente no hacen cosas... ...porque se creen que... ...le van a poner impedimento... ...verdad... ...y si supiera la facilidad... ...y todo el mundo que... ...ella es una persona que ella... ...acude... ...llama a todas las puertas... ...y dice... ...yo voy con él... ...no... ...yo le digo a todo el mundo... ...y además se lo ha dicho también... ...a Maris... ...a ella... ...a Manoli... ...Manoli hay dos palabras... ...una sí... ...y otra no... ...no va a ser... ...no va a ser... ...amiga mía... ...porque me diría que no... ...porque yo también... ...me he acordado de ella... ...para que presentara nuestro vestido... ...la verdad me he acordado de ella... ...porque... ...esa cara... ...esa dulzura que tiene... ...esa voz que tiene... ...oye... ...no te estoy haciendo la pelota... ...bueno si te la hago... ...me encantaría que ella fuera... ...la que lo presentara... ...los vestidos... ...yo creo que sería... ...la más idónea... ...tanto tan enamorada... ...como está del barrio... ...de la Villa de la Caleta... ...entonces yo creo que sería... ...la mejor persona... ...para presentar nuestro... ...el nuevo vestido de Maris... ...me están comprometiendo... ...pero es que la verdad... ...la experiencia... ...no sé... ...no sé... ...no sé... ...este año no sé... ...pero el año que viene... ...seguro que sí... ...yo creo que va a ser... ...una cosa muy bonita... ...seguro... ...y cómo son esos vestidos... ...a ver... ...innovadores... ...tradicionales... ...cómo son... ...ha sido trajes muy normales... ...este año... ...porque... ...tengo pensamiento... ...de seguir y seguir... ...no es la idea... ...que yo tengo... ...del vestido flamenca... ...porque estoy empezando... ...todavía no se reúne... ...la circunstancia... ...que yo quisiera... ...para... ...para poder sacar... ...una colección... ...que realmente me llene... ...pero son unos trajes... ...muy bonitos... ...yo creo que... ...pasionales... ...son trajes pasionales... ...que le he hecho... ...muchísimo cariño... ...con... ...no sé cómo decirte... ...le he puesto mucho cariño... ...son trajes muy pasionales... ...muy románticos... ...yo veo trajes muy románticos... ...con una línea muy romántica... ...¿te tienen encaje? ...no... ...no... ...todos es en... ...¿de lunares? ...en telas de lunares... ...sí... ...y lisa... ...no se sale de la tela normal... ...que se utiliza en flamenca... ...pero lleva organdil en colores... ...en la parte de abajo... ...entonces yo veo que son unos trajes... ...muy románticos... ...cuando lo pasen... ...y yo creo que los lúten muy bien... ...las que se los van a poner... ...que los llevan muy bien lucidos... ...y creo que va a ser una colección... ...que va a gustar mucho... ...porque la gente que lo entra... ...este está a la venta... ...este para la colección... ...y le gustan mucho... ...o sea que... ...yo te voy a decir una cosa... ...yo no soy bruja... ...pero estoy intuyendo... ...que alguien de esta reunión... ...ya sabe qué vestido se va a poner... ...no... ...¿ah, no? ...no... ...yo no... ...por ninguna de las que hay aquí... ...no, no, ¿por qué no podemos...? ...porque la estaba mirando... ...como la cara y digo... ...ella ya sabe este traje... ...la verdad no... ...la verdad que yo... ...de un momento, Marisol... ...nosotros queríamos vestir... ...la voluntad de vestir... ...no había ningún problema... ...pero nosotros tenemos que trabajar... ...claro... ...la organización... ...llevada... ...entonces no va a salir... ...nosotros no... ...ninguna, ninguna, ninguna... ...de las mujeres de acero... ...de las directivas no... ...de las mujeres de acero... ...de las asocias sí, ¿no? ...sí, todas las asocias... ...todas, pero... ...todas las que... ...estén buenos los vestidos... ...claro, también... ...todas mujeres están buenos los vestidos... ...pero nosotras... ...que todo salga bien, perfecto... ...no podemos tratar... ...todo el mundo vestido de ir pasando... ...no, no, no, no... ...tenemos que estar pendiente... ...para que todo salga bien... ...y por si hay fallos... ...que nadie se dé cuenta... ...de que ha habido fallos... ...claro... ...que tenemos que salga todo lindo... ...como los mantones de María... ...sí, sí, que salieron... ...bueno, la Cruz de Mayo... ...fabulosa... ...fue fabulosa... ...pero maravillosa... ...ya se está trabajando también... ...la pestiña nuestra también... ...es que no paramos... ...es que no paramos... ...la chirigota... ...mira, Maristó... ...referente a la chirigota... ...o Maristó, Manoli... ...sí, porque Maristó... ...vamos a ver... ...ahí... ...como todos son tan precipitados... ...pues tenemos un coro rociro... ...de una socia nuestra, ¿no?... ...y un grupo de niñas... ...que ella ha traído... ...y hemos puesto... ...que yo sé que no pega... ...pero en Cádiz... ...como somos todas chirigoteras... ...hemos puesto nuestra chirigota... ...que no pega... ...pero sí pega... ...porque nosotros... ...en Cádiz... ...el barrio La Viña, ¿qué es? ...pero... ...eso lo va a poder bailar... ...con el traje de gitana... ...las chirigotas... ...no, no... ...no, particularmente no... ...pero bueno, eso... ...el saborcito del barrio... ...la chispita esa de... ...la chispita, claro que sí... ...esas chispitas... ...por lo que vamos... ...que la cosa más tarde... ...no se pueda andar... ...no pasa nada... ...pero que nosotras... ...llevamos con mucho orgullo... ...nuestra... ...nuestra chirigota... ...porque nos costó también... ...nuestro trabajito de esa... ...eran las niñas de... ...las niñas de Rebaño María... ...la niña pija... ...del Rebaño de María... ...bueno, y también vas al grupo de baile... ...Lucerito Gaditano... ...¿eh? ...¿quiénes son? ...que son dos grupos de baile de niñas... ...de una profesora de baile flamenco... ...se llama Lorena... ...que le hago yo los vestidos a esas niñas... ...salen... ...bailan la primera vez... ...con batas de cola... ...que están para comérselas... ...son novias... ...pequeñitos... ...y... ...y otras pequeñitas también que vienen... ...también, ¿no? ...bueno, y el grupo Rociero... ...está dirigido por Loli Amaya... ...y se llama... ...eso es lo que hay... ...¿sí? ...¿y cómo suena ese coro Rociero? ...muy bonito... ...muy bonito, la verdad... ...que son benditantas mujeres... ...y muy alegres... ...y llevan muchos años... ...y son... ...es precioso porque también... ...es un coro Rociero... ...y también mete los tanguillos de Cádiz... ...¿me entiendes? ...una cosa que... ...muy bonito, muy bonito, muy bonito... ...sí... ...pues todo esto, amigos míos... ...el sábado... ...¿a partir de qué hora? ...de las seis de la tarde... ...de las siete de la tarde, perdón... ...¿de? ...la siete de la tarde... ...de las siete de la tarde... ...en la calle... ...en La Palma... ...en el barrio de La Viña... ...delante de la iglesia de La Palma... ...nada más y nada menos... ...y del cuadro de la Virgen de La Palma... ...¿eh? ...el maremoto... ...pues sí... ...eh... ...no me quisiera olvidar... ...de una persona que tenemos nosotros... ...en un hospital... ...a ver... ...¿quién? ...eh... ...que es un compañero nuestro... ...que se... ...que se... ...que se dedica... ...a poner a la luz... ...a... ...a... ...a megafonía... ...a la megafonía... ...que con su sonrisa lo llena todo... ...que es nuestro amigo Paco... ...¿qué le pasa? ...eh... ...eh... ...no, que ya está malito... ...que vamos... ...pues va a salir ya en esta semana... ...pero no le da tiempo de estar en... ...el sábado... ...ah, qué pena... ...bueno... ...pero tú lo tenés que conocer... ...porque eso es... ...vamos... ...eh y sus ingresos son dos personas... ...que queremos muchísimo... ...o sea que el sonido este año... ...va a sonar fatal... ...el sonido va a ser... ...bueno, va a ser presidente... ...de la Peña Juan Villa... ...el morote... ...ah, bueno, entonces no... ...lo que pasa que vamos a lo muchísimo... ...de menos Paci... ...porque Paci es que... ...toda alegría... ...un besito... ...pero para la Cruz de Mayo si está ahí... ...tiene que estar... ...pero vamos... ...un beso muy fuerte... ...ya lo queremos ver fuera del hospital... ...y bailando las sevillanas con nosotros... ...y sonando divinamente... ...entonces 26 vestidos... ...a cual más bonito... ...cada uno distinto... ...con estilos diferentes... ...diferentes colores... ...y los volantes... ...puesto en el estilo clásico... ...diferentes... ...son trajes clásicos... ...normalmente de corte clásico... ...trajes de siempre... ...alguno sorprenderá un poquito más... ...pero por cómo lleva los accesorios puestos... ...hay los mismos cortos trajes largos... ...vestidos largos... ...que vestidos cortos... ...hay vestidos de tallas grandes... ...y tallas cortas... ...para que se vea que hay personas... ...que no porque estemos un poquito más gorditas... ...no nos tenemos que poner trajes... ...al contrario... ...creemos que los trajes estrechos... ...no nos lo podemos poner... ...y al contrario... ...sir que nos pega esos trajes... ...con cortes muy bajos... ...con el corte un poquito más alto... ...en fin... ...yo creo que va a ser... ...un desfile que me gusta mucho... ...van a desfilar de antes... ...para aprender... ...hay colaboración de mucha gente... ...viene una señora... ...que le van a ayudar... ...a cómo tienen que desfilar... ...cómo se tienen que vestir... ...el... ...luego vienen también... ...quién va a ayudar a peinar... ...para colocarle bien los moños... ...las peinetas... ...mira... ...pues viene Carolina... ...Candy... ...y Pili... ...que van a hacer los moños... ...van a ayudar a pintar... ...a Lesto... ...Pili viene... ...que tiene la tienda Caspi... ...que va a poner los complementos... ...viene... ...a enseñar... ...por lo menos ese día... ...a medio enseñar... ...entre comillas... ...cómo deben de desfilar... ...donde deben de esperar... ...en fin... ...que yo creo que es una cosa... ...que se está haciendo con mucho cariño... ...lo que se haga bien... ...con cariño no... ...sale muy bien... ...sale bien... ...claro que sí... ...y sobre todo... ...a esas personas... ...que tienen unos kilos de más... ...que hay vestidos para ellas... ...¿eh? ...sí, sí, por supuesto... ...que se va a ver... ...y que favorece muchísimo... ...y que favorece mucho... ...que la mujer... ...porque es curioso... ...pero yo lo que vendo... ...es un talla muy grande... ...y tallas grandes... ...y... ...están muy guapas... ...y a mí me llega a decir... ...se me dice... ...yo creí que yo no me podría... ...en un traje de flamenca... ...claro, porque por ejemplo... ...las personas que tenemos... ...vientre, ¿no? ...y estómago... ...pues creemos que vamos... ...tá incómoda... ...que se nos va a notar más... ...pero claro... ...se pone el mantocillo... ...de tal forma... ...que te cubra con los flecos... ...esa parte... ...y vas elegante... ...y vas guapa, ¿no? ...es que hay forma... ...de engañar, ¿no? ...al ojo... ...hay cortes... ...que le pegamos... ...a una persona que esté gorda... ...a una persona que esté delgada... ...la altura de donde tiene que ir el volante... ...en fin, que hay pequeños trucos... ...la costura como en todo... ...que puedes disimular mucho... ...los defectos... ...por llamarlo de alguna manera... ...que vamos que no son defectos... ...porque las mujeres gorditas... ...están muy atractivas... ...vestidas de flamenca... ...al igual que las que están delgadas... ...y las que están... ...perdón, pero... ...es que no lo he sabido apagar... ...tenéfonos tan modernos... ...y no lo he sabido apagar... ...y en fin, en definitiva... ...que son trajes que... ...que favorecen mucho a la mujer... ...sí, sí... ...de lunares sobre todo... ...de lunares y algunos... ...las mangas como las has puesto tú... ...casi todas... ...van algunas con mangas... ...pero casi todas no llevan mangas... ...porque las mujeres quieren vestidos sin mangas... ...sin mangas... ...pero vamos, yo tengo los trucos... ...de ponerle la manguita muy bien... ...para que no se vea... ...las mollitas que a veces tenemos... ...para disimular... ...lo que decía antes... ...disimular defectos... ...hay que ir a verlo... ...hay que ir a verlo... ...claro... ...claro... ...esto es el sábado... ...a las 7 de la tarde... ...en el barrio de la Viña... ...en la calle La Palma... ...el primer desfile... ...de estos aires caleteros... ...el primero de muchos más... ...porque esto ya se va a hacer... ...tradicional cada año... ...y ya todas las personas... ...que estén pensando... ...en irse a la Feria de Sevilla... ...que es dentro de tres semanas... ...o a la de Sanlúcar... ...del puerto de Jerez... ...de Chiclana... ...de Puerto Real... ...que pase por la tienda... ...que pase por el estilo... ...que pase el momento de encargarlo... ...este es el momento de encargarlo... ...y cuesta mucho dinero... ...no... ...mis trajes no salen caros... ...ay que eso... ...por favor... ...es que no se apagarlo... ...mis trajes no cuestan... ...no cuestan caros... ...la verdad... ...pase trajes... ...hechos especialmente al cuerpo... ...y con tela... ...no son caros... ...la verdad... ...pues se puede sorprender la gente... ...¿desde qué precio más a menos? ...al traje de 150... ...180... ...200 euros... ...pero vamos... ...no pasan de ese dinero... ...¿cuáles son las telas... ...que se llevan hoy en día... ...para hacer los trajes de Chiclana? ...mira... ...eh... ...el popelín... ...es el que mejor resultado da... ...y el que queda precioso... ...el que me gusta a mí mucho trabajar... ...es el popelín... ...porque es un traje que levanta mucho los volantes... ...y que eso... ...pero en fin... ...es que hoy... ...¿y para lavarlo en casa... ...en casa... ...¿son los mejores? ...el popelín... ...lo podemos meter perfectamente... ...en la lavadora... ...y se lava perfectamente... ...sin problema ninguno... ...ninguno, ninguno... ...y... ...en fin... ...es que en los trajes de Gitanas... ...que es un mundo... ...le puedes meter lo mismo en encaje... ...que un tul... ...que un tafetán... ...lo que quiera... ...lo que quiera... ...a mí me gusta mucho trabajar... ...el organdil... ...el organdil en los trajes flamenca... ...porque emociona mucho el vestido... ...lo emociona mucho... ...y me gustan mucho los lunares... ...a mí a mí me gustan mucho los lunares... ...rechazo mucho... ...a mí el gitano es gitana... ...los lunares... ...me niego a utilizar el estampado en el... ...y contra más antiguo sea el traje de gitano... ...más me gusta... ...más bonito... ...más bonito... ...porque lo que estábamos hablando antes... ...el lunar... ...los lunares... ...grande, grande, grande... ...le pega a la persona que esté muy dragadita... ...claro... ...las personas que estén muy gordos... ...luna grande... ...eso es imposible... ...eso es imposible... ...como las flores grandes, grandes... ...exacto... ...bueno, pero es que depende del físico... ...depende de la cara... ...que la tenga redondita... ...que la tenga entre larga... ...el cuello... ...si el cuello lo tenemos más cortito... ...lo tenemos más largo para los pendientes... ...el fila que es bajita... ...el corte donde tiene que llevar... ...el corte del vestido... ...la rodilla, media pierna... ...yo siempre aconsejo a una persona... ...que sea muy bajita, muy bajita... ...por no un traje largo... ...otra cosa es que los trajes... ...los suelen llevar muy largos... ...¿no? ...con las zapatillas de esparto... ...que se le ve a la punta... ...y estamos totalmente equivocados... ...y el traje de flamenca... ...tiene que ir al tobillo... ...y enseñar completamente el zapato... ...que puedas bailar... ...que puedas luego darte una vuelta... ...y no pisarte el traje, ¿no? ...y enseñar el zapato... ...claro... ...en fin, tengo trajes de día... ...flamenca de día... ...semicorto... ...traje un poquito canastero... ...porque este año se lleva mucho el traje canastero... ...yo qué sé... ...son tantos... ...farda de dos piezas también... ...elegante... ...que puede servir lo mismo para una boda... ...y te lo puedes poner perfectamente para ir a la feria... ...en fin... ...yo lo he hecho con muchísima ilusión... ...creo que es una cosa bonita... ...y vamos a ver de todo, ¿no? ...no solamente para ir vestida de gitanas gitanas... ...sino también para ir bien vestida... ...con un toque... ...de feria, ¿no? ...hay dos o tres trajes... ...para las personas que no les guste vestirse de gitanas... ...pero sí llevar un toque... ...de feria en la vestimenta, ¿no? ...es elegante pero con toque de feria, ¿no? ...exacto... ...hay un... ...sale dos trajes que me gustan mucho... ...que puede servir perfectamente para ir a la feria... ...perfectamente vestida, súper elegante... ...como puede valer para ir de invitada... ...a una celebración de moda... ...claro, claro... ...pero van a la luz, ¿no? ...es un traje muy... ...de dos piezas, muy bonito, muy bonito... ...eso hay que verlo, ¿eh? ...eso hay que verlo, no hay que contarlo... ...hay que verlo, señores y señores... ...yo ahora te voy a comprometer... ...porque claro, si estamos aquí... ...tú me has dejado pensativa... ...me has dicho, este año no, para el año que viene... ...no nos contamos contigo... ...por favor, claro... ...es que faltan tres días... ...es que faltan tres días... ...faltan tres días, pero... ...que nos acompañe el tiempo... ...que nos acompañe el tiempo... ...¿habéis visto el parque? ...sí, sí, despejado el tiempo... ...despejado... ...no por haber despejado... ...de momento vamos a ver... ...pues ojalá... ...bueno, ojalá no, sí... ...va a ser buen tiempo... ...sí, va a ser buen tiempo... ...que demasiado más tiempo hemos tenido... ...que de agua... ...que de agua... ...que os ha vuelto carapato... ...estaba hablando de lo que le... ...como deben de ir vestida de gitana... ...¿cómo van las mujeres vestidas de mantilla en Cádiz? ...guapas... ...guapas... ...muy guapas... ...yo solamente voy a decir... ...lo que yo creo... ...las mantillas tienen que ir siempre al ajar de vestido... ...al finito del vestido... ...al mismo finito del vestido... ...siempre... ...siempre, siempre... ...es que dışa el cuerpo... ...te hace más elegante... ...exacto... ...siempre tiene que... ...hay que hacerla a la medida... ...porque las que venden... ...todas son cortas... ...pero es que... ...todas son cortas... ...hay que hacérselas a la medida... ...a la medida... ...pero es que... ...lleva la peina, lleva el vestido... ...y cortártelo con el vestido... ...y la peina puesta... ...pero vamos... ...anito todas... ...buapísimas... ...la llevas bratando por el suelo... Yo es que he visto mantillas este año muy largas casi por el todillo, por los pies, por los zapatos, casi he visto y siempre me ha gustado mucho la mantilla, vamos que dejo así al filo del vestido. Lo que estilice y lo que hace elegante, ni te pase pero tampoco no llegue. Yo creo que este año se han visto muchas mantillas, casi más que años anteriores han promocionado un poquito eso y cada vez más. Pero hay que decir lo que está bien y lo que está mal para que aprendamos todas y no callarte ni darte vergüenza porque con educación y con cariño se puede decir todo. La verdad es que nosotras, la mayoría de las que íbamos, llevábamos la larga más larga. No es perder, aprende para otra vez. Es que luce mucho, mira este año hay una chiquita, una niña pequeñita que se vistió de 6 años que fue por los agrarios y la niña iba para comérsela. Esa mía no me gusta. Para comérsela. ¿Por qué no? Si eso es una cosa que hay que enseñarla desde pequeñita. Desde pequeñita. Pero una niña con una pena, con unos tacones, la verdad que no me gusta. ¿Y por qué no? La verdad, no. Pues no, porque una niña es una niña, no es una mujer. La niña la enseña a tu vestirse de flamenca desde pequeña. Sí, pero en tu casa. A la niña la enseña a salir de procesión desde pequeña. A la niña, y son tradiciones que se tienen que inculcar. De mantilla no. Que ella no es una mujer. Nosotros tenemos que ser mujer. Tenemos que ser 12. Para salir de mantilla, sí. Yo ya son cosas que me... Bueno, va a decir que va a salir delante de un paso una niña bestia de mantilla. No, no. No. No estoy hablando, perdón. No estoy hablando delante de un paso. Estoy hablando para visitar un sagrario. Pues me parece... No, no, no. Pero vamos, eso son opiniones que son respetables, que cada uno... Yo me parece que la tradición hay que empezarla. A ir jugando en tu casa, deseando ser mayor, como todas... Es que los niños del colegio, casi todos los niños la visten de mantilla para ir a procesión por la calle. Claro, pero eso es cuando ellos están... Eso sí. Eso sí es bonito. Para sentir cuando los niños van con sus pasos de miniatura y cuando para conocer a mayores. Ahí va enseñándola, ahí sí, pero yo no lo veo. Ya son diferentes. Se nos ha ido el tiempo, señoras y señores. Se nos ha ido el tiempo. Señoras y señores, ya lo saben, cita este sábado, día 6, a las 7 de la tarde, en la calle La Palma, en ese hermosísimo barrio carnavalero y flamenco y poeta y de todo. Y con olor a caleta, en el barrio de La Viña, a las 7 de la tarde, el sábado que viene, ese desfile primer, desfile de moda flamenca, aires caletero. El cartel, que también tenemos que decirlo, que lo ha hecho Fernando Morote, Gavira, que es el hijo de una socia nuestra y que siempre se apresta a hacernos los carteles, que van a tener un encuentro duro. Y qué bonito es porque se ve ahí entre sombras rojas, la iglesia de La Palma, unas palmeras. En primer plano, uno de los diseños de nuestra invitada, de Marisol. Vamos a recordar, ¿dónde está la tienda, Marisol? Los calles de Més Cardoso, en José Cubiles, justamente donde está el Cristo en la pared, la puertecita de al lado. Eso es, al ladito. Que sea todo un éxito, nos vemos, nos vemos allí, hasta siempre.